Bueno, bien, bienvenido. Como lo solicita, túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Tiene la palabra la diputada Laura Arismendi Campos del Grupo Parlamentario de Convergencia para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Convención Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Es conocido por todos que el agua es fundamental para sustentar la vida. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho a acceder al agua es indispensable para vivir dignamente y debe ser suficiente y adecuado. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades comprenden el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario y el derecho a no ser objeto de injerencias, como lo es el caso de sufrir despojos u obstrucciones al suministro y a la no contaminación de los recursos hídricos. Según las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua, se estima que alrededor de 13 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable en este país. Y hay estados con menor desarrollo socioeconómico, como son Guerrero, Chiapas o Oaxaca, que alrededor de la tercera parte de su población no tienen agua en su vivienda o predio. El agua es condición necesaria para vivir dignamente y para la realización de otros derechos. El derecho humano de acceso al agua está reconocido por el artículo 11 en su párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, como el derecho a un nivel de vida adecuado. En años recientes, la contaminación incesante y el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual han implicado que un número importante de personas en México carezcan de un suministro suficiente de agua y de servicios adecuados de saneamiento. Actualmente, la desigualdad en la disponibilidad del agua está marcando la diferencia entre las naciones, el estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población mundial, y es a la vez fundamental facilitar a la población vulnerable, marginada y en condición de pobreza, este suministro, tal como lo expresa el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, coordinado por la UNESCO, mediante el cual se conmina a los países miembros a adoptar una serie de medidas y regulaciones para lograrlo. En ese sentido, el ámbito internacional ha tenido discusiones ampliamente acerca de que el reconocimiento del agua es un derecho humano y esto podría ser el paso más importante para abordar el desafío de brindar a la gente ese vital líquido. Con esta iniciativa, pretendemos responder a la inaplazable necesidad de elevar a rango constitucional el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho social al agua y que a su vez se garantice del recurso, tal como lo expresan los pactos internacionales suscritos y ratificados por México, estableciendo en el artículo cuarto constitucional el derecho humano al agua. Por razones de tiempo, le solicito, diputado presidente, insertar el texto íntegro de la presente iniciativa en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Como lo solicita, insertese en el diario de los debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra...